Buenas noches nuevamente a todo público que nos vea a través de las redes sociales, Naciones Red de Life, con ustedes, Micher y Alberto Ávila y nuestro invitado también con nosotros, Javier hubiera una persona, vamos a decirle así, que se está desarrollando muy bien en el ámbito electoral, miembro de la Nación Central, de la Fuerza del Pueblo, un hermano, ¿cómo está todo, Javier? Gracias, gracias a ustedes por la invitación, buenas noches, Alberto, buenas noches, Micher, un placer compartir con ustedes y con todos sus públicos y con el tuyo en la lista. Bueno, hay muchas preguntas, pero vamos a enfocarnos en el tema electoral. ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo? Yo veo que los trabajos van avanzados y que a nivel nacional se están haciendo talleres, cursos y preparando legados para el proceso del 24. ¿Y las jornadas de afiliación? Bueno, el Partido Fuerza del Pueblo, como bien saben, es el partido pues más nuevo del sistema de partidos, que nace pues después de la división del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019, en la que el presidente Leonel Fernández y un gran número de dirigentes importantes de ese partido pues hace tienda parte en defensa de lo que es la constitución de la república y pues luego de un sin número de acontecimientos que conocemos que no vamos a citar y pues luego de participar en un proceso eleccionario con apenas meses que no tuvo la preparación ese partido pues obtuvimos una excelente participación en las elecciones desde el punto de vista de los números y el tiempo en participación. Para que tengamos un ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana le tomó cuatro elecciones poder obtener alcaldes, diputados y poder obtener una importante cantidad de votos del electorado y pues eso el Partido de Fuerza del Pueblo lo pudo lograr en meses, importante cantidad de alcaldes, regidores, diputados, senadores, una elección en la que no se tuvo la oportunidad. Inmediatamente terminada la elección pues iniciamos un proceso de inscripción y de crecimiento del partido que es el que mencionaba Michelle hace unos minutos con un sinnúmero de jornadas de inscripción que ha iniciado desde el 2020 hasta la fecha sin detenerse y pues eso lo convierte al partido de mayor crecimiento del sistema electoral desde el 2020 hacia la fecha y sin duda alguna luego de participar en las elecciones y pasar del 18 a la casilla número 3 ya se ha convertido la fuerza del pueblo en el partido número uno, en el partido líder de la oposición y pues un partido que se mantiene constantemente con sus puertas abiertas a la sociedad dominicana, juramentando no sólo líderes políticos de otros partidos sino también ciudadanos, empresarios, profesores, maestros, médicos, etcétera, etcétera y un partido que se mantiene también haciendo importantísimas observaciones al gobierno sobre las políticas públicas que ejecuta cuando el partido entiende que no lo hace correctamente pues lo cita el partido y pues no sólo que dice que no se está haciendo bien sino que también se hacen las propuestas de cómo entiende el partido que se debería de ser o de ejecutar las políticas públicas que sean lo más favorable a la república dominicana que es el rol que debe de jugar en realidad en los partidos de oposición. Claro, te vimos muy de cerca liderando parte de esas elecciones, de esas 20 nuevas mujeres que entran a la dirección política del partido siendo la fuerza del pueblo el partido político con más cantidad de mujeres dentro de su organización, dentro de su más alta organización. Estuvimos hace unos momentos hablando sobre la constitución precisamente del 2010 donde se introduce por primera vez la cuota, la cuota femenina. ¿Qué tan importante es para el presidente Fernández y para la fuerza del pueblo la presencia y el desarrollo político de la mujer? Bueno, hay dos segmentos poblacionales que son los que dominan el electorado en la República Dominicana y la población, son los dos segmentos poblacionales más grandes, que son la mujer y la juventud. Para que tengamos una idea, la juventud en el próximo torneo electoral, en las próximas elecciones, va a ser más del 50%, alrededor de un 55, casi un 60%, y yo digo que más, porque hay una cantidad de personas que excede la edad de jóvenes, que estén entre 35 y 45 años, pero todavía piensa y actúa como joven. Y yo los indico dentro de la juventud, por lo que se le puede sumar un 5, un 10% más, y fácilmente va a pasar del 60% de la juventud en el electorado, pero ese mismo número es similar al número de mujeres. Y tú dirás, bueno, dos 50%, lo que pasa es que también dentro de los jóvenes, también está un gran número de mujeres que son jóvenes. Entonces, ese es el rol que juegan, el rol de los jóvenes y de las mujeres, no solo para las próximas elecciones, sino para la República Dominicana, es un rol determinante, porque son los mayores segmentos poblacionales. Para todo lo que se vaya a hacer, debe de ser, pues, haciendo políticas públicas correctas que vayan en favor de esos dos segmentos poblacionales, y por igual, desde los partidos políticos, o hasta desde una empresa que se vaya a accionar, todo debe de ser para favorecer y mirando en cuenta qué consume los jóvenes, qué consume las mujeres, cuáles son sus acciones, qué hacen falta, qué les beneficia, qué necesitan. Y específicamente la mujer, para responder tu pregunta, la fuerza del pueblo, para muestra un botón, con ese proceso de elección de 20 mujeres a la dirección política, que ha sido un proceso inaudito en la República Dominicana, en la participación de las mujeres en la política, algo sin precedente, ningún partido en nuestra historia, ha realizado o ha hecho un proceso eleccionario solo para elegir mujeres, para ir a su más alta dirección, a la más alta dirección de un partido. No, y combinado, juventud y experiencia. Así es, en la elección, en la elección no solo hay mujeres adultas, experimentadas. Sino también hay mujeres jóvenes, de hecho, la más votada del proceso electoral, que fue Keyla Reina, es una mujer joven. Claro. Y otras jóvenes que tuvieron una excelente participación, que aunque no quedaron, pues, tuvieron una altísima votación de participación, por lo que ese es un partido que le da importancia a la mujer y también a la juventud. Y con eso, la fuerza del pueblo tiene 21 mujeres en su dirección política, lo que lo convierte en el partido con mayor participación de la mujer en su más alta instancia, incluso doblando la cantidad de mujeres que tienen los otros dos partidos que predominan en el tablero electoral, que son el PRM y el PLD en su más alta dirección. Estamos ahora mismo en un momento político tan convulso, pero tan interesante, que como bien decía mi hermano Alberto, volvimos al tripartidismo. La pregunta del millón que me están reventando el teléfono hoy, haciéndomela, posible alianza entre el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo. ¿Qué vislumbra la fuerza del pueblo para sus futuros comicios? Mira, en la política hay una máxima, que es que ninguna alianza se descarta. El proceso electoral pasado es una muestra de eso. En ningún momento ni el PRM, ni ningún otro partido, ni el BIS, ni Fuerza del Pueblo, ni el PQDC, vieron posible una alianza entre ellos y el PRM. Totalmente. Y eso sucedió apenas faltando dos meses para las elecciones municipales. Entonces es una máxima que siempre se aplica en la política. Ninguna alianza se descarta. Pero el partido de fuerza del pueblo no está en estos momentos mirando hacia alianzas, sino está fortaleciéndose como partido, creciendo en su máximo esplendor, tanto en la República Dominicana como en el exterior y trabajando internamente para poder ser una opción electoral, que de hecho ya lo somos porque el presidente Fernández ya sale como de los favoritos entre las opciones electorales para el próximo, las próximas elecciones presidenciales. De hecho ya empieza a salir en la intención de voto y como primero en las encuestas últimas que se han realizado. Entonces en este sentido más adelante, cuando ya entre el proceso electoral, que entre el tema de las alianzas, ahí vamos a ver. Lo que sí es claro de que va a haber un gran polo de alianzas de la oposición y que eso lo va a liderar la fuerza del pueblo y Leónel Fernández que es el principal líder de oposición. Liderazgos locales, candidaturas municipales, que es el proceso que viene antes del presidencial. ¿Cuáles candidaturas? Por ejemplo, el Distrito Nacional. Usted vislumbra a senador, alcalde. Bueno, yo creo que en ese sentido la cosa está clara, aunque no podemos nombrarla, pero la cosa está clara. El Partido Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en el distrito tiene liderazgos sólidos como son el de Omar Fernández, como es el de Rafael Paz. Tenemos ahí también importantes diputadas y diputados, como es Tobias Crespo. También tenemos a Lourdes Cerulles, también está Yudelca de la Rosa, que tiene siendo diputada desde el año... Toda la vida. ...994, 96, por ahí. Toda la vida. Tenemos importantísimos líderes en esta demarcación y en otras demarcaciones que ya se están preparando. para poder, pues, representar a los dominicanos, ya sea en la municipalidad o en el Congreso. Ya en su momento ya el partido ha iniciado un proceso de que las personas, los líderes de ese partido, y no solo los líderes, porque en un proceso democrático cualquier ciudadano dominicano, miembro de un partido, debe de tener la oportunidad de participar en un proceso en el que entienda que pueda ser candidato a una o equis candidatura. Y el partido ha abierto ese proceso para que sus miembros puedan, pues, inscribirse a lo interno del partido como ya aspirantes y que puedan iniciar a lo interno un proceso de de proselitismo, demostrar a su intención, porque la ley lo permite hasta el momento. Al momento la ley y los reglamentos electorales permiten que hacia lo interno usted pueda ya inscribirse, pueda decirle a sus miembros de su partido, yo quiero aspirar, yo quiero ser senador, quiero ser alcalde, quiero ser diputado, y puede hacer cualquier tipo de actividad, pero a lo interno del partido, porque como bien sabemos, el proselitismo electoral está prohibido en esta etapa del que está ocurriendo. Hubiera, hay una fascinación ahora mismo con la fuerza del pueblo. Veo ataques tanto del ala del PRM como del ala peledeísta hacia la fuerza del pueblo. Sí, pero no señales aquí, porque él está en el PRM, no es un político de eso, de ataque. No, 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 aquí somos hermanos todos. No, no, no. Mira, eso demuestra claramente el posicionamiento electoral que tiene el partido Fuerza del Pueblo. Si Fuerza del Pueblo no tuviera un posicionamiento electoral, si mero, no estuvieran esos ataques. Eso es sumamente claro. Nadie tira piedras. Tú no ves atacando a otro partido. No, 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 siempre la fuerza es solo. No voy a mencionar por ser respetuoso, porque soy respetuoso de todos los partidos políticos, pero no lo ves, no ves atacando a otros que pudiéramos citar, es porque no son opción electoral para ganar la presidencia de la república. Eso es sumamente claro. Totalmente. Nadie tira piedras a mango bajito, dice. Tenemos una pregunta por aquí, para que nuestro hermano Javier no se vaya. Dice Alex Batista, la FP reservará la vicepresidencia para una futura alianza como anteriormente con Sergio Elena y el PRCC. Mira, las alianzas, eso es lo último básicamente que se elige dentro del proceso electoral. Claro. ¿Y dónde está Sergio Elena? Es una dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. No la siento estos últimos años. Una de las principales mujeres que accionan en la política dominicana. Eso es algo que es totalmente una facultad, digamos, de quien sale electo. Y eso es algo en el que solo en el PRM, que actualmente ha empezado una disputa por esa posición. Yo creo que ya todos los partidos se guardan eso. ¿Está hablando de Carolina y Raquel? Bueno, yo no voy a hablar de eso, pero si usted lo menciona. Bueno, señora, hay un desgreño con ese tema muy fuerte. Pero eso es válido, eso es parte de lo que son los procesos políticos. Pero lo hay. ¿Lo hay? Sí, sí, sí. Hay. Ay, anoten, señora, anoten. La fuerza del pueblo, Javier. Por eso el tema de la... De llegar al gobierno, Javier. ¿Cómo vendrá? ¿Cuál va a ser su ejecutoria gubernamental en un próximo gobierno de Leónel Fernández? De llegar a la presidencia. Bueno, lo que tiene claro la fuerza del pueblo y este partido de llegar a la presidencia es crear una segunda ola de transformación en la República Dominicana. Una segunda luego de la primera que la realizó Leónel en sus primeros gobiernos. Así que eso no queda ningún tipo de duda a que también va a poder realizar la segunda ola de transformación. Y tú dirías, bueno, ¿cuál ola de transformación? Bueno, podemos citar primero en infraestructura que es transversal a todo. Ningún país se puede desarrollar si no tiene infraestructuras. Los hospitales, salud, educación, si no tiene infraestructura no lo puedes realizar. El turismo, si no tienes las autopistas como la del este, si no tienes los aeropuertos, los aeropuertos no puedes hacerlo. En materia educativa, el ITLA, los centros de la UAS como el de Higüey, Mau, Puerto Plata, San Juan, Barahona, etcétera, etcétera, fueron construidos bajo los gobiernos del presidente Leónel Fernández. Y eso permitió que la primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abriera sus puertas a cientos de jóvenes en los pueblos que no tenían acceso a la educación universitaria porque no tenían la suficiente situación económica que le permitiera trasladarse hacia el Distrito Nacional. Y ahora desde los pueblos usted puede ser un gran profesional en cualquiera de las carreras que oferta esta universidad. Pero ahí está el ITLA, que hemos producido cientos de jóvenes a nivel técnico y también está el Instituto Politécnico de San Luis. Así que en materia educativa hubo un desarrollo que no está discusión. El Community College. Y el Community College, que es el de San Luis. Entonces también, si nos vamos a infraestructura, está en materia de transporte, está el metro, están los diversos túneles, los elevados, que en algún momento se dijeron que se tenían que sembrar de yuca. La ONSA. Está la ONSA. También el sistema de organización del tránsito nació lo que es la OILA, la DGCED. Hay todo un sinnúmero de transformaciones y de obras de gobierno. Y qué decir del manejo económico. Recordemos que tuvimos dos crisis. Una heredada del gobierno de 2004 y otra producto de la crisis, de la gran crisis de Estados Unidos. Ya en el segundo periodo, en el tercer periodo de gobierno del presidente Leónel Fernández en aquel entonces. Y manejó la economía magistralmente. Qué decir del desarrollo económico del país. Fue donde el país tuvo esa apertura, ese crecimiento económico. Fue el año que más aumentó el PIB. Así es. O sea, la cantidad de aumento del PIB fue exorbitante. Y eso fue lo que permitió, pues ese manejo de la economía fue lo que permitió el gran desarrollo, por ejemplo, en turismo que hemos tenido hoy. Una estabilidad económica formidable y por igual democrática. Una modificación constitucional que ha sido pues histórica. Y por igual la creación de un sinnúmero de normas que son las que permiten hoy que podamos tener normas fuertes y que permitan un sinnúmero de cosas como por ejemplo los niveles de transparencia que tenemos en el gobierno. Que desde allí, pues desde esa normativa como son acceso a la información y otro tipo de normativas son las que permiten que hoy podamos tener un sinnúmero de acciones favorables en el manejo de la cosa pública. Así que eso es lo que promete la fuerza del pueblo. Que haga una segunda ola de transformación principalmente en materia educativa donde hemos descendido muchísimo. Ahí están los índices de la indicación PISA. La que estamos en los últimos lugares a nivel educativo y eso urge. Por igual transformaciones a nivel cultural, deportivo, en materia económica necesitamos encontrar una estabilidad que permita que los altos precios de los productos desciendan. La comida está por los cielos. Los supermercados vuelven a convertirse en la casa del terror. Totalmente. Y eso es lo que promete el partido fuerza del pueblo. Una segunda ola de transformación específicamente atacando lo que es la educación siguiendo con la mejora de infraestructura y una reducción de los alimentos, de los precios y un manejo de la economía que permita que los dominicanos podamos desarrollarnos y manejar mejor las cosas. Por ejemplo, tenemos el tema de la electricidad. Vuelven los apagones, pero también se triplica, se cuadruplica la tarifa eléctrica. Usted con el mismo consumo. O sea, ¿qué quiere decir? Con él no hay un manejo honesto de lo que es la factura eléctrica. Y pues todas esas cosas las vamos a ver en su momento cuando el partido fuerza del pueblo haga lo que es su programa de gobierno para las próximas elecciones. Un temita que tenemos en el tapete. El censo 2022, ¿éxito o fracaso? Bueno, hay que esperar que termine. Hasta el momento. En el deporte, yo soy deportista, hay una frase que se usa mucho que dice que no es como tú empiezas, sino como termines. Pero en el manejo de la cosa pública es diferente. Y hasta el momento podemos tildar lamentablemente, como de un fracaso el censo en la República Dominicana, lamentablemente. Porque esta es una herramienta que es formidable y muy útil para poder accionar no solo desde el Estado, sino también las mismas empresas privadas. Pero hemos visto cómo no funcionaron las tabletas en un momento. Hemos visto huelgas en agua porque sustituyeron al personal que fue el que se adiestró y participó en los cursos. Y lo sustituyeron por otro que no participó. Y dicen ellos que por dar participación a gente que viene de la política. Hemos visto también cómo atracaron a algunos empadronadores el producto del tema de la delincuencia. Entonces hemos visto cómo ha sucedido de todo con el censo en un inicio en el que ha sido muy tortuoso y por el momento se puede tildar de fracasado. Esperamos que enderecen por el bien del país. Yo en otro programa, amigo, hice el comentario de que no estábamos preparados para iniciar el censo. Yo creo que no había una obligatoriedad de iniciarlo. No teníamos que iniciarlo tal día obligatoriamente. Nada nos está obligando, lo estamos necesitando. Pero había un sinnúmero de críticas, tanto a cómo se iba a realizar, a los procesos de compra, a las preguntas. Entonces, ¿por qué no mejor aclarar todo eso? ¿Por qué no mejor informar mejor a la ciudadanía sobre el censo? Manejar mejor el tema de la seguridad, lograr un mejor clima de la seguridad ciudadana para que la gente tenga más confianza en abrirle las puertas a la gente que va a hacer el censo y que esos que iban a censar estuvieran más seguros en nuestras calles. Totalmente. O sea, creo que debimos de tener un clima más favorable para iniciar el censo. Bueno, vamos a hablar un poco de Estados Unidos. Usted lo mencionó hace ratito. Acaba de pasar un proceso electoral, demócratas, republicanos. Ya se cae una señora de mil años en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Y los demócratas no quedaron bien parados en el proceso electoral. Donald Trump sale a correr la hora nuevamente. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Ah, y hay un nuevo continente, o sea, contra Donald Trump, que es un candidato de la Florida también, que es republicano. Bueno, Estados Unidos podemos decir que en su generalidad actualmente está en una nebulosa. Para el 2023 hay predicciones negativas para su economía de que haya una recesión. Y eso es sumamente peligroso, no solo para Estados Unidos, sino para la región. Y principalmente para países como nosotros, en los cuales, en nuestra economía, todos sabemos la importancia que juegan las remesas. Dependemos colateralmente. Que juegan las remesas. Por ejemplo, el rol que jugaron las remesas en el tema de la pandemia, con todo cerrado. Y eso es, para América Latina, es un tema de mucho cuidado y de darle mucho seguimiento. Porque de entrar a una recesión vamos a tener grandes repercusiones en materia económica. Eso es lo primero. En materia política, digamos que yo creo que de los últimos años estamos en el momento en el que es menos predecible la política en Estados Unidos. O sea, tú tienes ahora un Donald Trump que está en una situación incluso personal desfavorable, muy complicada con la justicia estadounidense. Políticamente no está bien parado ante el electorado y a lo interno de su partido tiene un gran rechazo. Ahora tiene un contendor en Rondesantis que se ha alzado con una victoria exorbitante y formidable. Contundente. Que le ha dado vida a su posible candidatura a la presidencia. No, y sectores que eran de Trump lo apoyan. Y el mismo Donald Trump lo está convirtiendo en un contrincante. Lo está convirtiendo en un contrincante porque ya le está respondiendo. Le dijo que no debería de aspirar. Entonces cuando tú hablas del contrario ya lo estás convirtiendo en un contrincante. Los demócratas no tienen candidatos. Pero si te vas al otro partido también hay una situación. O sea, la gente ya empieza a tener dudas sobre si es posible una nueva candidatura del presidente. Una repostulación. Kamala Harris creo que ha quedado a deber políticamente. No quizás en su accionar como vicepresidenta. Pero digamos que de manera general en su liderazgo que era vista. Escuché el otro día en un programa a alguien decir que era vista como la Obama mujer. Totalmente. Y eso en su momento fue así como que se cayó. Se ha apagado. Se ha apagado. Entonces de un lado y de otro, de los dos partidos, tú no puedes predecir ahora mismo qué pueda suceder. Por lo que es impredecible actualmente la política en Estados Unidos está como en una nebulación. ¿Y qué no debería suceder? Porque devolver Donald Trump, ¿qué pasará con Estados Unidos? Bueno. Porque él es la más conservadora que se tiene. Sí. Y radicar. Tú puedes decir muchas cosas de Trump, pero también él tiene muchos puntos positivos. A su favor. En los cuales él sorprendió. Por ejemplo, en el manejo de la política exterior fue muy exitosa. Totalmente. Pero es un tema. La situación es impredecible. No me gustaría analizar un tema que actualmente es impredecible. Tendríamos que esperar que se defina un poco más el tablero electoral para hacerlo más certeño. Ya no acaban de hacer más señas con tráfico. Michelle, le pida porque ya no están haciendo señas. Señores, no me quería ir sin tocar, sin agarrar un avión y aterrizar a Javier en República Dominicana. Declaraciones hoy contundentes de paliza. Prácticamente dice que no hay forma de controlar la delincuencia y que se puede esperar más. Rápidamente, posición de la fuerza del pueblo sobre el tema. Rápidamente. Primero decir que el gobierno hace rato que tiró la toalla con el tema de la delincuencia. Ya el gobierno se declaró incompetente con la delincuencia en la República Dominicana. No solo ahora, con las declaraciones de paliza lo acaban de reconfirmar. Primero lo viene haciendo el ministro Chubasquez cuando dijo que él no era el jefe de la policía. Al parecer, hay que llamarlo y decirle que él sí es el jefe de la policía. Porque la policía está adscrita al Ministerio de Interior de Policía. Si no hubiese sido presidente, no me dura cinco minutos más después de esas declaraciones. Pero bueno, ya esto reconfirma la incompetencia del gobierno. Y pues de que no tuvo en realidad, no fue serio con el plan que dijo que tenía con el plan Giuliani para realizar una vez llegaran al gobierno. Y él no sabe qué hacer. Mira qué medida toman tan nefasta de cerrar negocios a las 12 de la noche. ¿Cuándo eso? ¿Qué impacto tiene eso en la seguridad ciudadana? Eso lo vamos a debatir en otro espacio. No tiene nada. En otro espacio. En otra hora. Esto es un programa premium. Esto tiene que repetirse. No por mí, sino porque me antecedió. Señores, gracias, gracias. Gracias a nuestro invitado Javier Uviera, señores. Qué cátedra, qué noche con Eddie, con Javier, con mi hermano Ávila. Señores, los esperamos como todos los jueves por aquí con temas tan interesantes, con invitados, con tanto para dar y para brindar aquí en su programa National Life. Señores, nos vemos el jueves. Buenas noches, buenas noches. Chau.